...pública educativa en nuestra región. Este fue el último acto público que protagonizó como director regional de educación de Ayacucho, Luis Aronés Infante, quien rodeado de periodistas y algunos trabajadores, escuchó su destitución en el cargo ordenada por el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Considerando varios puntos que precisa la resolución, se resuelve. Artículo primero, dar por concluida a partir de la fecha de expedición de la presente resolución la designación del licenciado Luis Gualberto Aronés Infante en las funciones de cargo de director regional de educación de Ayacucho, del gobierno regional de Ayacucho, dejando sin efecto todo acto administrativo que se oponga a la presente. Artículo segundo, encargar a partir de la fecha de expedición de la presente resolución a la licenciada Nelly Genoveva García León en las funciones de cargo de director regional de educación de Ayacucho, del gobierno regional de Ayacucho, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo, con derecho a percibir sus remuneraciones y demás beneficios que la asista a percibir conforme a ley. El ahora exdirector regional de educación enfrenta una denuncia penal por un presunto delito de acoso sexual que presentara contra él la ex trabajadora, quien por negarse a tener una relación sexual con el funcionario no le fue renovado el contrato. Las pruebas del presunto delito son un audio y la transcripción, y análisis del mismo, perteneciente a una supuesta conversación llevada a cabo en las instalaciones de la DREA. Aronés Infante, luego de escuchar su destitución, se dirigió a los presentes para agradecer por el tiempo en que estuvo en el máximo cargo de la Dirección Regional de Educación. Bueno, quiero agradecer al señor presidente del gobierno regional, Alfredo Soliman Núñez, por haber aceptado mi petición formulada con la carta, que es parte de los considerandos de esta resolución. Me parece que es la mejor forma de dar una apertura y permitir que las cosas esclarezcan. La denuncia con Aronés Infante ya fue formalizada por la Procuraduría Anticorrupción del Distrito Judicial de Ayacucho. Ahora este cuestionado funcionario deberá responder ante la justicia.